Díganme cuando termine. ¿En dónde estaba la última oportunidad? Por poco. Verán, desde que Rudolph los dejó, Herme y Yukon Cornelius habían estado buscando a su amigo. En fin, llegaron a Navidadlandia justo cuando empezó el tremendo. Y fue una gran idea que yo los mandara tras de Rudolph. ¡Oigan, miren! ¡Corre! ¡Corre! ¡Alto! ¡Alto! ¿Y ahora qué hacemos? No podemos permitir que ese monstruo les haga daño. Tengo una idea. Escucha. Tenemos que... ¿Sí? Ajá. Puede funcionar. No está mal. Perfecto. ¿Por qué no abre los ojos? Má. Má. Clarisa. ¿Estás seguro que podamos hacer que salga? Nunca se ha sabido de un abominable hombre de las nieves que cambie un cerdito relleno por un venado. Tú, haz tu parte. Hoy, hoy, hoy. ¡Pero con ganas! La albóndiga tiene hambre. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. ¡Qué espantoso tiempo tenemos! Nieve y lleno. ¡Nieve y lleno! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, dentista. Es todo tuyo. Es Cornelius. ¡Tan, tan, en persona! Estamos salvados. Vámonos de aquí. Yo nombraré el camino. Te aplastaré tu horrible y peludo cijo. No dejes que sus gritos te asusten. Solo tienes que hacerlo a un lado. No se los dije. Están viendo al poderoso hombre de las nieves. ¡Bú! No hay nada sin sus dientes. Déjenmelo a mí. ¡Bú! ¡Cornelius!